La Chama y la Rola Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Chama y la Rola Yo soy la Chama Yurbi Calderón Y yo soy la Rola María Camila Torres Oigan, miren y vean a quién tenemos acá Aquí mami, la segura mi reina hermosa No te queríamos aquí tan rápido, la verdad No, yo tampoco me quería aquí Yo también en realidad estoy arrepentida de estar aquí hoy porque Yo no me quería aquí, yo me quería en 20 días No sabemos qué pasó, la gente en realidad En realidad la gente, no sabemos qué pasó Creo que todo fue muy raro Y a toda persona que me encuentro es como que pasó La gente, tengo mucho fandom re ofendido Porque me dicen que trataban de votar Que eso mejor dicho, que hacían de todo para poder votar Y que no les salía para poder votar por mí O sea, la verdad fue muy raro La verdad sí, sorprendente, pero aquí estoy No, pero vamos a chismear porque Galón, 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 el chisme está en acción 24-7, siempre estamos Tú y Karen nos querían quitar el puesto acá mía O sea, qué atrevidas No mami, aquí hay niveles y nosotras estamos en el último piso de la escalera Ay, perdón Tranquilas que ustedes pueden ser nuestras chismosas de confianza también Que están en una sección las cuatro Exacto Obvio Qué peligro Qué peligro Qué peligro Eso nos imaginábamos, tenerlas aquí a las dos Para achar chisme Mami, es que yo siempre decía Para tirar galón y para chupar chisme Hay que nacer con eso No se puede hacer Y si nosotras cuatro somos bastante chismosas de nacimiento No hay nada que hacer No hay nada que hacer No se pierda el detalle Así que queremos que nos cuentes bastante chismesitos Cuéntanos cómo fue haber retomado tu celular Porque tu celular es pues tu trabajo, es todo Y haberlo dejado 99 días Uy, no llegué ni al 100 Pero bueno, continuando con el celular No, la verdad yo pensé que me iba a dar más duro O sea, como que yo iba a decir Qué raro esto No, mami me acordaba de la clave Normalmente me meto a las redes sociales Creo que no tanto con el celular Pero con las redes sociales Todavía me falta un poco Como adentrarme y adaptarme Porque solamente he visto cosas como mías Como tal No he visto que hay tendencias a redes sociales Que subieron la Que chupar galón de la gente Quién terminó con quién Qué parejas se ennoviaron Todo eso Pero Ahí voy Ahí voy Segu Yo quería preguntarte algo Porque cuando conversé con Sandra Ella me decía que le pasó algo muy raro Y era que todavía sentía Que estaba dentro de la casa Estando en el hotel Por ejemplo O en el canal Y era que ella se cogía el canguro El micrófono Y ella decía No, pero qué me pasa ¿Te ha pasado algo así raro? Sí, también con el micrófono Pero muy poco Creo que una o dos veces Nosotros guardábamos siempre Chucheritas en el bolsillo Del micrófono En el bolsito En mi caso yo guardaba Las pastillas El brillo Y el lápiz labial Entonces ayer me estaba aplicando El lápiz labial De salida para una entrevista Cuando boom Me mandé la mano Como a meterlo Y yo Ya me eliminaron Ya me eliminaron Ya me eliminaron Estoy afuera Básicamente ¿Y qué fue esa relación Ahí que tuviste Con María Patricia La cámara? Ay no Vean Les voy a decir una cosa Yo cuando salga de aquí Voy a pedir la cita Con el psiquiatra Porque resulta Que ustedes saben María Patricia Es la cámara más famosa Y más conocida Más querida En toda la casa De los famosos Colombia Esa era mi cámara No me importa Que la gente Diga que es de todos Era mía Era mía Porque yo Era la que dormía Yo fui la que la bauticé Como María Patricia Yo fui la que la Yo fui la que la consentí Yo era la que me acostaba Al lado de ella Y es más Chupaba calor Solo porque tenía Un apego emocional Con la cama Ay qué fuerte ¿No? Imagínense O sea Me podía ir a una cama De al otro lado Que tenía un cosito de aire Y yo sufro de calor No me fui Porque yo decía Yo no puedo dejar A María Patricia Acaso Y si tuviese Una cambiada de habitación Te imaginas Y le hicieron cumpleaños Que en mi honor Y que no sé qué Uy mami Ayer en la propia Llorandinho Yo por una cámara Tengo hasta un video Donde yo llorando Y yo digo Me enloquecí O sea Nosotros Nosotros ya lo necesitamos Psicólogos Y no sé Pero yo le muestro el video A moco tendido Pero desgarrada Porque no le pude celebrar El cumpleaños Número 100 A María Patricia Imagínate Es que yo creo Que estar encerrado así Aislada de tu gente De tu vida O sea Tu realidad Pues si uno se apega A cosas que de verdad Uno ni siquiera se imagina En realidad Ya pasa de todo Usted es enloquece Usted es de todo esto Usted pelea por un grano De arroz Tiene apego emocional Con una cámara No mami Usted Uy no Nadie va a entender Que es estar en un reality Hasta que no lo esté adentro Y de ese tipo Claro El tipo 24-7 Premier Independientemente de lo que sea Que haya pasado Yo siempre le decía A él Es como una relación De amores y odios Como que un día Me caes muy mal Y al otro Me caes muy bien Porque la energía De bola 8 Siempre fue una chimba O sea En realidad Cuando se fue Hacía falta Esa energía de bola 8 Ciertas cosas Que el buba ni ni mía Que una cosa Que la otra Dios padre No comulgo Con muchas cosas De bola Obviamente Y yo creo que En la convivencia Más allá de uno De hablar Y decir Si vamos a estar ahí El uno para el otro Te voy a cuidar O esto Lo otro Es ver en la convivencia Si realmente Y genuinamente Pues pueden conectar Y eso no nos pasó Creo que Todo el mundo lo vio Al principio peleamos demasiado Y jueperra Pero casi nos agarramos De las orejas Pero siento que al final O sea Como de mitad para acá Ya éramos como que Ay Y éramos bola normal Nos reíamos normal Siempre le decíamos Como que papi Usted cuando haga su video De buba ni ni mía Ya vamos a estar Porque siempre le ayuda O sea Lo apoyamos full con la canción Simplemente en la convivencia Y en formas de pensar Y de ser Yo no conecté Pero eso no quiere decir Que mi bola 8 Me parezca una mala persona Que de verdad Salga con una No O sea En realidad Cero 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 El día de hoy Mañana me encuentro Bola 8 Y me cago De la risa Con él Porque nos reíamos Cuando quería Cuando no Él se chiflaba A ese hombre Bola 8 Mami se chiflaba Y el Dios mío No conocía a nadie Yo le decía a él Que él parecía Como un tsunami Muchas veces De muchos comportamientos Que yo no sé Si él no se daba cuenta Pero independientemente De eso Yo creo que Lo de bola 8 Si lo dejo full en el juego Porque pues Al final del día Yo con bola 8 No voy a volver a vivir Eso fue un reality Que ya se acabó Y no creo que vuelva Ningún reality 24-7 En lo absoluto Y como pana De afuera O sea normal Ya lo conocí Yo digo Y no papi Coral se lo aguantaba Mucho a usted o yo Ay Ella lo tiene que amar Demasiado a usted Para aguantarlo Pero no A mí en lo personal Bola 8 Me pareció una chima Fuera de todo Lo que tuvimos En el juego O sea que afuera Puede que Fue con una amistad Claro Puede que no seamos Los mejores amigos Para nada Pero Pues simplemente Bien Yo me lo encuentro Y yo no sé Si él lo sabe Y si no lo sabe Para que lo sepa Yo Game over Allá En el juego Y yo hago como Si nada hubiera pasado Porque en realidad Mi bola 8 Ahora te pregunto Me encanta También hubo una cosa allí Un conflicto con Julián y Marta También desde el principio Ese es otro cuento Exactamente Sin embargo No tengo la misma opinión Obviamente Eso quedó claro Pero sin embargo Yo si no te Que si hubo un acercamiento Con Julián Si Siento que si quisiste Como que hacer las paces Con él Un ratadito de pa Exactamente Pero con Marta Eso no dio Pero nada ¿Qué pasa con Marta? No con Marta mami Yo ni para arriba Ni para abajo Ni para el centro Ni para adentro Ni para ninguna parte Vea Ahí es donde vemos El contraste De lo que yo les estoy diciendo De bola 8 Pero yo con Marta no puedo O sea Yo con Marta no puedo Ni afuera Ni adentro ni afuera No 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 comparto No comparto Muchos pensamientos De ella Sé que claramente Como todos nosotros Tuvimos muchos comportamientos Adentros Porque es una realidad Distorsionada Es un reality En el cual nos ponen Y nos abisman A situaciones Las cuales tú en la vida real Pues no tendrías Ni harías Pero yo creo que En ese tipo de situaciones Es donde también se ve Como son las personas Yo no hablo de ella Por la percepción Que yo tenga Porque ella me parece Que es Yo he hablado de ella Y no he conectado Con ella Por los comportamientos Y por las acciones Que ella tuvo Dentro del reality Que a mí en lo personal Yo no voy con eso Yo no voy con la deslealtad Yo no voy con la traición Yo no voy con dejar A un amigo O un compañero Tirado del barco Y chao Y me lavo las manos Como Poncio Pilatos Y hago como que Si no hubiera Y ve Mami Usted si quiere Húndase sola No Yo no Yo hay muchas cosas Que ella Su energía Es pesadísima Pero no es espiritual Y el incienso Exacto Mami no Más ahorita estaba viendo Porque obviamente Uno de esas cosas No las ve Y tampoco las ha mostrado Por lo menos En el cine que ponían Pues no mostraban Ese tipo de cosas De Los Galácticos Y tengo un fandom Muy hermoso Que ha estado Publicando Y sacando clips De todo lo que ella hacía Que capaz que No lo mostraban Por la televisión Entonces claro Pasaban los momentos Espirituales Pasaban los momentos De esto Pasaban los momentos De lo otro Y la gente No conocía Un contexto completo Nosotros prácticamente Los papillentes Somos primera línea Para Colombia Para mi Latinoamérica Sí señora Y mami nosotros Somos los revolucionarios Sí Nosotros somos La mierda seca Del gato Es toda la mierda Que se tapa con arena Y ni así Es así Esa misma somos Porque en realidad Yo siento que Que muchas cosas No fueron mostradas Como deberían de mostrarse Y el fandom Que yo tengo tan hermoso Está encargándose De mostrarme Videos Donde yo veo a Marta Diciendo que me va a mandar Como prácticamente Brujería Mala energía Que me tiene que sacar De quicio Que eso es lo que O sea cosas que yo digo Es verdad Mami Espiritual de que Mi reina Perdón Yo tengo a Dios En mi corazón Lo amo con todo mi ser Le oraba todas las noches De mi vida Pero yo no pongo a Dios En la mitad Ni una falsa espiritualidad Para caer bien Yo creo que yo fui yo En el reality Afuera y adentro Con la realidad distorsionada Teniendo en cuenta Que yo claramente No me peleo Con el gato En mi vida real Si la gente me conoce En la vida real Yo soy una cocadita Yo soy una miel Con un carácter muy fuerte Eso sí Y claramente Como tengo un carácter fuerte Se presta para que En el reality Pues yo ¿Qué? ¿Que me vas a venir A decir esto? Vení te respondo esto Vení te hago esto Vení te digo lo otro Yo Estando afuera Y viendo tantos videos Y tantas cosas De lo que la gente No tenía contexto Y viendo como nosotros Fuimos tan satanizados Los papillentes Y como muchas cosas No salían Si no en el 24-7 Más no En el vivo De los galácticos Yo digo Dios mío O sea En realidad Para la gente Sin tener contexto Somos la mierda Somos la mierda O sea ¿Qué opina entonces La gente De que Marta diga Que me va a enviar Prácticamente su brujería? ¿Qué opina la gente De que ella me quiera Sacar de casillas? Nosotros simplemente Éramos Allá Sin caretas Yo nunca Y hoy salí Y yo nunca Quise ser una careta Yo nunca quise Quedarle bien Al televidente Porque antes que eso Me quedó bien A mí Y yo tengo El suficiente carácter Y personalidad Para decir Si a mí me dices esto Y eso no está correcto Yo te voy a Contrarrestar Esa 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 opinión Si Yo te veo Que estás atacando A uno de los míos Yo me voy a aguantar Hasta el punto Donde yo vea Que no aguante más Y lo voy a salir A defender A muerte Claro Nosotros Éramos los peliones Éramos esto y lo otro Pero ¿Por qué? Porque en realidad Yo siento que la gente No tuvo contexto de todo Y hasta el sol de hoy No lo tiene De muchas cosas Que pasaban allá adentro En el otro equipo Que todos somos seres humanos Para mí no eran personas malas Pero por ejemplo Yo con Marta O sea Vean Se los juro Que si Casi toda la casa Pensaba lo que pensaba Y hasta el mismo Sebastián Que es Galáctico La tiró al agua Dos veces Comportamiento normal De un galáctico La tiró al agua Dos veces a Marta Se lavó las manos La tiró al agua Con nosotros La puso de comidilla Y se lavó las manos Y bajaba normalmente Eso me parece normal Porque creo que Las personas se llaman Entre sí Y nosotros los papillentes Tratamos de estar Lo más unidos Lo más leales Teniendo nuestras diferencias Para arreglarnos Entre nosotros Nunca fuimos a decirle A un galáctico Y es que me parece Que esta Entre nosotros Fueron muchas cosas Sacadas de contexto Que hasta el sol de hoy Que yo apenas Me vengo a actualizar Digo ¿Por qué? Lo que falta ¿No? Porque no has visto Y en realidad Siento que pues No es justo Pero así es Ay qué fuerte Bueno y otra cosa Ahí como que Te chupaste tú Un galón En el baño Fue una ¿Qué es lo que Tienen Julián y Marta? ¿Qué es lo que tú Dices ahí? ¿Qué hay ahí Como algún rollo? Vean yo aclaro Y quiero que esto Quede súper claro Yo no he visto Nada de que tengan Porque yo no he servido De colchón Ni de cobija Aclaro de una vez Pero mami Ahorita están en una entrevista Y me mostraron Que Julián tenía chupados Ay sí Que Julián tenía chupado Mi reina hermosa Después de salir del love Después No Sí Camila ¿Cómo así? Ah Perdóname Pero uno que tiene pareja De hecho lo discutí Con mi esposo Ese acto de Ella abrazarlo por atrás No, no, no Darle un beso Ya va Es Ay, 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 ay Es que yo nomás Me hierbo Me hierbo No, yo lo vi Yo decía ¿Qué es eso? De una balada Le llega su acta de divorcio De una De una ¿Qué qué? Pero ¿Sabes qué? Es como Yo no por defenderlo Pero yo sí lo noté súper incómodo No, es que mira Que yo veía que era ella La que estaba ahí, ahí, ahí Pero yo también veía Que él estaba con su huevo Nada, mami Allá arriba en una actividad Le cogía la piernita así Le hacía así una rodillita Y yo ¿Y esta confianza qué es? A ver Todas las parejas tienen acuerdos Y todas las parejas son diferentes Hay parejas para las cuales Ese tipo de confianza Sobrepasadas Esas que confían su deces Y esas perrandeses Y vagabundeses Son normales Todos sus acuerdos Como no es mi relación No me importa Pero como soy chismosa Yo estaba en un reality Opinio No, pero es que fue Y no sé si viste Y yo estaba en el baño Yo estaba en el baño así Llorando Porque yo estaba Hecho en una crisis Es sensencial Porque perdió una prueba Decepcioné a mi equipo Y yo ahí Y cuando en una rendijita Veo que entra Julia Y yo Sí, decepcioné Entra Marta Y cuando Mami Se me devolvió la lágrima Yo de una era por esas rendijitas Así mirando Y me quedan perfectos En el plano Y él les estaba acomodando Y ella llegó Y le dijo Gordo Lo abrazó así Le dio besita en la espalda Y se le puso Uy, pero La energía ¿Cómo se sentía esa energía? ¿Tú qué estabas ahí? No, qué fuerte Y yo también vi el video De cuando estaban en el loft Como los Cuando estaba todo el grupo No sé si ya se habían ido Los demás Durmieron juntos por fin Porque la primera noche Julián durmió en el piso Sí Y después durmieron en la cama Y estaban debajo de la sábana Y risita Y no sé qué Y, oh sorpresa El garancho Que están aquí ¿Qué es eso? No, eso no lo sé O sea Y que se lo estaba tapando Me dijo El otro entrevistador Imagínate No lo dije yo Me chuparon ese galón Estando acá afuera Y yo dije Yo cómo no me di cuenta Yo de una le hubiera dicho Uy, Julián, papi Y se te pegó una vampira Y grandísimo De una le hubiera dicho Para que me responde Y que la cámara lo cantara Y no, Dios mío Lo mato Y ella siempre como detrás de él Últimamente Claro Mami se le notaba Pelando nalguita Caminandito Lo miraba gordo Y ve que él ganó ayer algo Y podía irse otra vez A Love Y se llevó a Sebastián No se llevó a Marta ¿Quién? Él Ahí, Julián Ah, pues que ya es muy evidente Y se lleva a Marta, mana O sea, yo decía No, ya ¿Y si ya no entiende el mensaje? No, y además Después de esa Que se ganó Película de terror Él ganó algo allí Y podía irse Al pasar unos días En el Love No sé cuántos días va a estar Y podía llevarse a alguien Y todos dijimos Van a galonear Marta No, pues ya me vi Van a galonear Por los televisores Como el beneficio Que le dieron a Hornela Van a galonear No, pero eso se lo ganó También Pantera En la semana Puede ver por cinco minutos A cualquier participante Y yo creo que va a ver A Julián y a Sebastián Debería, ¿no? Por estrategia Debería ver qué hacen ellos O qué hablan No, y justo cuando yo salí Dios mío Ni me haga sentirme más mal De lo que ya No, pero a ver Sigamos Porque esto me sofocó Pero ya que estamos hablando Así de relaciones Coquetería ¿Cómo fue esto Entre Melfi, Natalia Humana? Porque tú te lo chupaste Ahí en la misma habitación Pues mami normal El propio Moserío Se gustaron Se encantaron Ella estaba pasando Por una situación En su vida capaz que Pues la verdad Yo no lo sé Porque yo Ella nunca contó Pues ella nunca contó En realidad O sea, ella siempre contaba Era maravilla De su ex esposo Hasta habló de hijos Exactamente O sea, pero mami Ganó la Mosería O sea, ¿qué puedo decir? Nada, se gustaron Se apasionaron Y pues fluyeron Como decían Ahí hubo cobijitas Todo Claro, hubieron cobijitas Hubieron cobijitas Pero no sé qué más hubo Porque mami Yo no fui condón Ni fui nada de eso Gracias al Señor Lo único que es Hablo de lo que Todo el mundo sabe La Mosería ganó Hubo divorcio Hubo puesta de anillo En mano ¿Qué te puedo decir? Ganó la Rechera Ganó la Rechera Y lo sorprendente Es que tú y Karen Al contrario Siempre estuvieron fijas En que tenemos novio Y defendemos nuestra relación Y la hacemos respetar Eso me encantó Porque además Y en serio Hay que decirlo Ese sí es el ejemplo De la mujer real La mujer colombiana Es esa mujer fiel Que no tiene por qué Por estar en un reality Y ponerse con Raimundo Y todo el mundo Ve, 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 no, mami, hasta mi novio Yo creo que él dijo Yo me caso Por eso fue que me propuso matrimonio, mami Porque él dijo Yo me caso con esta mujer Claro, porque fue la prueba mágica Claro, no, a ver, ¿qué pasa? Yo siento que Ustedes vieron que nosotros teníamos una relación Yo siempre tengo una mejor relación con los chicos Yo toda la vida me relacioné más con hombres que con mujeres Siempre soy como un machito más Con mis amigos Pero yo Viendo todo lo que se puede tergiversar en televisión Aparte, previniendo cualquier cosa Uno Todos los hombres de la casa fueron respetuosos con uno Pero yo siento que también es porque la mujer Obvio Siempre puso el límite En mi caso, mami, yo decía El que se me acerque a cinco centímetros de distancia Le mando un golpe El golpe fuerte Y en eso lo pasamos todo el reality jodiendo ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué te pasa? Viste, Melfi Vestite, Melfi Esa boliadera de huevo Esa cosa tan horrible A uno le toca omitir Aquí está Melfi Y uno ñau, ñau, ñau No, pero eso estuvo muy bien A mí me encantó Porque La mujer tiene que siempre Porque pues Para los hombres Ojo Los hombres fueron respetuosos con nosotras Desde el principio hasta el final Pero mami Usted pone mandeja de plata El chocho Para los hombres Y los hombres Los hombres normalmente Por ahí dicen No, el hombre No comen de novio No comen de nada Si a usted le gusta Porque usted es mujer Y porque están arrechos allá adentro Allá, mami Allá ganaba la mosería Allá la rechera gana Allá la gente Allá la gente Le ganó a la rechera Eso es Una calentura Que les da por estar encerrados Y no tener pipí Entonces al primer pipí Que ven Lo cogen Lo cogen de su perrito Toma, mami Vamos para acá No, yo siempre Que, que, quítate Que, que, que Y Melfi a veces O Pantera O el que sea Se me acercaba Por ejemplo A chuparme un galón Diz que vení Te echo Yo qué Qué, qué Ahí, ahí Muy cerca Aquí no Muy cerca Muy cerca No me gusta No me gusta De hecho en estos días Con Pantera Fue una Marica Nos reímos mucho Porque fue una pelea Estúpida Ni siquiera fue una pelea Resulta que Él estaba re estresado Porque veníamos de una actividad El que, 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 que Venía estresado Porque estábamos en una actividad De los muertos Y no sé qué Y al todo eso le da miedo Y lo puso como irascible Como que le daba rabia Porque lo habían obligado No obligado Ojo Lo habían Obviamente como reality Pues nos invitan a las actividades Y tenemos que participar Él tenía rabia Bajamos al baño Estábamos todos recochando Que sí, que la niña Que el fantasma Que una cosa Que la otra Y él re asustado Me había aplicado yo un perfume Y vamos saliendo todos en, 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 en fila Por la puerta del baño Y entonces como que Él estaba tan psicoseado Porque arriba en esa actividad Olía a mortecina Que él me dijo Es que vení ¿Qué perfume es el que tenés vos? Que huele como todavía a eso Y yo venía en el carrito En la segura móvil Y se me acercó a olerme el perfume Pero normal Y yo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esta hojita con, con, con hombro? ¿Qué es esta hojita con hombro? Que no sé qué Cagar a la risa nariz con hombro No, no, no Yo te paso el perfume Yo te paso Y él obviamente como estaba irascible Él pensó que yo estaba molesta Porque obviamente no lo estaba haciendo por mal O sea Él pensó que yo estaba molesta de verdad Y en realidad estaba jodiendo Como todos los días de nuestras vidas Eh Y entonces él también como que ¿Cómo así que qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Y fue la pelea del qué Mami, peleamos por el qué Y luego él vino y me pidió disculpas Porque él decía como que O sea, él pensó Que yo había pensado mal Y yo le decía Pantera, marica Yo no Ustedes nunca en la vida me han faltado Al respecto a mí ¿Yo qué voy a pensar Si todos los días peleamos por lo mismo Que quítate, qué, 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 qué Y vos te pasas en tu buzzer Y dices Ay, Pantera Melfi Quítate, no sé qué Tapate, no sé qué Fue la pelea del qué, qué, qué Yo creo que fue la mejor pelea realmente Ay, nos reímos mucho Y volviendo a Natalie Regresa Ahora ¿Qué piensas tú de ese regreso? ¿Y crees que Melfi siga ahí con el jueguito? ¿O ya él ya se desinteresó? No, pues él soltó Pero hay que entender Que hombre es hombre Como decía mi querida Karencita, mamita Que extraño tanto Hombre no es gente ni familia de U Es verdad Hay que también poner en el plato Que Melfi Melfi lleva cuánto tiempo entonces Si me entendés O sea, lleva cargado De pronto el muchacho está cargado Y llega una mujer Que a él le gustó En ese entonces Que se apasionó Que todo Que en este momento Ya está bien divorciada Mami Al final del día Yo digo Pues no sé si sea la mejor decisión Pero si tiene mucha rechera Pues hágale Hágale Dense duro allá Que alguien por fin Piche en ese reality Porque allá todo el mundo Yo no escuché Una pareja que dijera Pichamos más rico Debajo de la sábana Ve, yo hubiera ido con mi novio Menos me interesa el 24-7 Ni nada Me pongo mis dos curalechos Y vamos a darle Claro Segura Hay algo también Que se habló mucho en redes Y que creo que te jugó A favor o en contra Como lo quieran ver Y es el tema De la desventaja De cierta forma Digo yo Que tenías En las competencias Pues para un liderazgo Por evidentes razones Tú eras consciente Que allá te ibas a someter A pruebas físicas Claro Y demás Y te sentiste mal Como por decir Dos veces No puedo competir Creo que dos veces O una vez O dos veces Fueron dos veces Sí A ver Claramente cuando tú entras A un tipo de reality Como estos Ya todos lo saben de ti Y tú sabes todo del reality Porque de una u otra manera Mi condición de salud Pues no es para que yo Me vaya y me encierre Y luego me aparezcan Con cosas que yo No voy a poder hacer El reality Gracias a Dios Fue inclusivo conmigo Y siempre En las pruebas Que ellos veían Que yo de verdad No podía ejercer Si tú te das cuenta Ellos pusieron Cosas especiales Para personas Con una condición limitada O lo que sea Entonces mis competencias Eran un poquito diferentes Claro que yo sabía A lo que me iba a someter Y de hecho A eso quería enfrentarme A ese mismo miedo A esa misma Durante muchos años Yo me avergonzaba De mi misma condición Me odiaba a mí misma Odiaba a mi cuerpo Lo que le había pasado Porque nunca iba a poder ser igual Porque nunca iba a poder Jugar fútbol otra vez Porque nunca iba a poder correr De la manera Yo corro como un teletubi Mami Entonces Sí sabía Claro Y de hecho Eso era lo que yo quería hacer Enfrentarme a ese tipo de cosas Y sentir que era capaz Así tuviera mi condición física De que iba a poder Como Como sea mami Así yo no fuera a ganar Para mí el hecho De solo intentarlo Y siempre lo decía Ya me hacía Sentirme ganadora Porque anteriormente Yo no me hubiera Ido a competir En algo así Que me toca correr De aquí para allá Y que corra Y yo era un meme Yo en las competencias Era el propio meme Y cuando me tocaba Correr peor Todos corriendo Como un hijo de madre Y yo toda pegadita Dos veces me sentí mal Una vez que me sentí Estaba emocionalmente bajita Y obviamente cualquier cosa Te pega Me sentí como un muñeco De la competencia Yo era como ahí Como un muñeco De mercado libre Y yo es que No puedo ni alzar el pie En la barra Y desde ahí Me empezaron a poner Cosas de equilibrio Si eran así Me dejaban hacerlo Por el suelo Porque ya También el reality Empezó a notar Cuál era realmente Mi condición Entonces No, o sea Yo la verdad Creo que me sentí Muy pocas veces mal Al contrario Yo siempre decía En vez de llorar Voy a reír de esto Y así fue Logré hacer Todo lo que pude Gané una prueba Antes de irme Que fue la del exilio Me saqué yo misma Y bueno con eso La que necesitabas Ajá Y yo Ay soy una ganadora Ay Dios mío Pero sí, sí Yo sabía A lo que me iba a someter Claro Y allá siempre Cuidaron de mí Fueron inclusivos conmigo Muy bien Ya para ir finalizando Hablemos de algo Supremamente importante Que pasó en el reality ¿Qué pasó, mamá? Tu compromiso Me voy a casar, mami Sí, señores Muéstralo, muéstralo ¿Qué? Pero no, cuéntame Cómo fue ese rollo Que tú creías Que te iban a pedir Mami Pues tan sencillo como esto Yo ya venía sintiendo Desde hace un tiempo atrás Y yo quiero hacerle Esta pregunta a mis seguidoras Ustedes Cuando antes de que les pidiera Un compromiso Algunas tuvieron ese presentimiento O sea, o como cuando Las mamás dicen Que tienen ese presentimiento De que son mamás O de que van a ser mamás O de que llevan un bebé En su Mami, yo lo presentía O sea, yo antes de entrar al reality Eso viene desde antes De antes de un tiempo Mi novio me hizo un video En diciembre De cumpleaños Y el video tenía Puros momentos de nosotros Y una voz de fondo Y una canción claramente de fondo Y él me decía Unas palabras en ese video Y algo así como que Me decía que Tú eres la mujer Con la que quiero pasar El resto de mis días O toda la vida Y yo visto Para eso Y yo bueno Pero yo empecé a sentir Como yo decía Pues no estoy afanada Cuando va a ser, será Pero si tenía Ese cosito acá De que sentía Tenía un presentimiento Normal Yo me fui para el reality Mami, cuando una vez Me ganó en el teléfono Ese maleficio Dice que Tienes que decir Sí a todo Y yo Aquí fue El jefe El jefe se unió El jefe organizó Todo Y en realidad Yo no tengo que decir sí a nada A lo único que tengo que decir sí Es a la propuesta Iban a ir durmiendo Mami Y se ve Y se arreglará Karen Y se no preguntaba por la Pero Dios mío Santo Dios mío Dios mío Dios mío Yo les juro que yo voy a buscar ese video Y lo voy a subir a mi feed Ahora mismo Cuando salga de aquí Vean Yo Me reí como nunca Porque yo el secreto Me lo guardé Para mí misma Yo dije no Si yo lo hablo Le daño la sorpresa Pero le hice poner a Karen Un body apretadísimo Y yo no te lo quité Yo sé por qué te lo digo Ay América Pero la risa Cuando yo Claro Yo me despreocupé Yo todo Le dije no mami Me quitaron la votación del otro día O sea Salí perjudicando a mi equipo Por pensar que me iban A pedir matrimonio Llegó la noche Llegó la gala Mami Ni fu ni fa Se acabó todo Y yo dije Qué fuerte No Mis traumas Mis chistes Yo tengo que contar esto A los ojos públicos A mis amigos Yo tengo que contarlo Lo conté Pues resulta que Dos semanas después Más o menos Llega mi uruguayo Y me pide matrimonio En ese momento Yo tenía la duda De cuándo De que si fue Porque yo ese día Dije A todos Y me inventé ese cuento Que yo decía Que me estaba enloqueciendo Que no sé qué Y él me dijo No Yo ya Desde el año pasado Creo que O desde el año pasado Que sabía que este año Me iba a pedir matrimonio Y Que él ya había hablado Con la gente De la casa de los famosos Con las personas Para que Le dieran todo el permiso Ya había O sea Ya antes de que pasara eso Ya les había dicho a ellos Que necesitaba un permiso Para eso Mami pues resulta que no O sea No fue presión La gente piensa que fue presión Pero no Que lo presionaste Por mi hombre Yo igual le dije Que yo no iba a ser La mujer del proceso En Colombia Yo le dije un día Yo le dije Vea Uno Yo no voy a ser La mujer del proceso Que sí Que dura años Y que de noviazgo No Después de los tres años Si usted no me dijo Que nos casáramos Yo estoy bastante vieja Y bastante huevi rayada Para yo andar esperando Macho que me pida matrimonio Porque yo soy una mujer Que merece matrimonio Dos El día que usted me pida matrimonio Espero que sea una rocota Un diamantote Yo le estoy así jodiendo obviamente Yo A mí no me vayan Un anillo de chichipato A mí me da un buen diamante Porque yo soy merecedora de eso Y es algo importante en mi vida Así que ahorre Pobrecito Pues sí Lo cumplió y me dio mi rocota Y ya tuviste de ahí Eso fue en mayo ¿Sí? Como antes del Día de las Madres Claro Has tenido bastantes semanas Para pensar ¿Cómo te imaginas esa boda? Ay no mana Pues yo ni siquiera He podido dormir con mi hombre Hoy ya nos vemos Finicitamos ese compromiso Y pues ya No sé Yo creo que Primero no tenemos afán Tampoco es que ustedes Vayan a ver que pasen años Meses y días En los cuales no nos casamos Porque eso tampoco me gusta No puede pasar No mami Yo veo que le propusieron matrimonio Hace tres años Y yo Sí es así Conozco muchos la verdad Y luego mami Se quedan sin casarse Y con hijos Y con hijos Y criando barriga No mi reina Pero no tenemos afán Pero es un tema que tenemos Nosotros no hemos podido ni hablar O sea mi hombre me pidió compromiso Pero creo que todo lo vamos a hacer con calma Vivimos en países diferentes Y no solamente eso Yo creo que tengo mucho trabajo Tengo que aprovechar ahorita El momento de auge mami Trabajar como un berraco Para sacar mis sueños adelante Estoy trabajando en mi marca Entonces estoy súper hiper mega Concentrada en eso Y poco a poco vamos a ir a hacer Vamos a ir preparando El mejor matrimonio de nuestras vidas El único Matrimonio Amén Segu ya para terminar ¿Cómo es que vamos a hacer el El locuto salida Como era Somos tu chismosas de confianza Así mi amor Venga para acá Como era Como era Olis Y estas fueron 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 Tu chismosas De confianza Y así Entonces yo le hago así Listo Uno Dos Tres Olis Y estas fueron Otra vez Otra vez Olis Y estas fueron Tus chismosas De confianza De confianza Ay Karen Ay Karen Ay Karen Ay Karen Seguro Éxito y muchísimas gracias Buenas de ti Karen Gracias niña Las pasé muy rico chupando galón Chupar galón es muy rico mami De eso fue gran terapia En el reality Para que sepan Chupar galón Es terapia Invítalos a escuchar El podcast De la chama Por favor mami Los invito a escuchar Este podcast maravilloso De la chama Y la rola No la chama De la chama Y la rola Son unas horas Todo por Karen Todo por Karen El bochinche nacional E internacional Está aquí Con la chama Y la rola